Señor, ¿quién entrará en tu casa? Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios repudia y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado, el que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que procede así nunca vacilará. Señor, ¿quién entrará en tu casa? Si aún no lo hicieron, los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse las próximas canciones. Que Dios los bendiga. Señor, ¿quién entrará en tu casa? Señor, ¿quién entrará en tu casa?